Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén emocionadísimos por comenzar con esta sesión de matemáticas para sexto grado. Para lo cual nos acompaña el día de hoy la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Hola, María. Hola, Alejandra. Hola, María. Muchas gracias por estar listas para la clase de matemáticas. También yo les saludo con la mano en el corazón, deseando que juntos aprovechemos esta nueva oportunidad de aprender. Hola, hola, hola a todos. Hola, maestra. Hola, María. Hola, Ale. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? Por supuesto. Y de este lado. Listo, te ayuda. Te lo pongo aquí, ¿verdad? En tu mochilita. Muchas gracias. De nada. Saben que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y con mis amigos que están del otro lado. Hoy vamos a continuar con el estudio de volúmenes de los cuerpos geométricos, particularmente con los prismas. ¡Uy! Me parece muy bien, maestra. Platíquenos ahora qué vamos a hacer. Sí, maestra. Díganos qué haremos. Nosotros, al igual que los estudiantes que nos acompañan, queremos saber qué actividad nos proponga el día de hoy. Pues vamos a iniciar usando la imaginación y estimando el volumen de algunos prismas. Sí, 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 sí. Me gusta imaginarme cosas. Usted nos ha puesto a imaginar muchas cosas, maestra. Hasta he pensado que cuando sea grande, voy a construir un edificio muy grande, combinando todas las formas que hemos estudiado. Muy bien, Alejandra. Pero mientras llega ese momento y para que sigas poniendo en práctica tu imaginación en las construcciones, vamos a imaginar la construcción de un cuerpo geométrico usando cubos del mismo tamaño. Ah, muy bien. Imaginemos que tenemos muchos cubos de igual tamaño, entonces. Imaginen que primero colocamos de izquierda a derecha tres cubos. Luego, detrás de cada cubo colocamos otras dos filas iguales de cubos. ¿Ya se lo imaginaron? ¡Sí! ¿Qué forma tiene? Maestra, yo me imaginé una cama de cubos, así muy pachoncita. Exacto. Y esa cama está formada por nueve cubos. ¿Y qué forma de cuerpo geométrico tiene esa cama de cubos? Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Tiene forma de un prisma. Ah, exactamente. Esta cama tiene forma de un prisma rectangular. ¿Cuál es su volumen? Es decir, ¿cuál es el espacio que ocupa? Ah, el de los nueve cubos juntos. Claro. Pero esta cama de cubos que imaginamos tiene dimensiones. Es decir, ¿cuántos cubos mide de largo? ¿Cuántos cubos mide de ancho? ¿Y cuántos cubos mide de alto? Pues así como la acomodamos, tiene tres de largo, tres de ancho y uno de altura. Seguramente el prisma rectangular que imaginaron corresponde con el que aparece en la siguiente imagen. Vean, y efectivamente tiene las dimensiones que María nos indicó. A ver. ¡Sí! Es el mismo que imaginé. Ahora díganme, ¿cuál será el volumen de este prisma que tiene cubierta una parte de su cuerpo? Ay, pues no sé, porque no podemos contar todos los cubos que lo conforman. Observen con atención. Recuerden que una manera de obtener el volumen de un prisma es contando uno por uno el número de cubos que lo conforman. Pero también considerando sus dimensiones. Largo, ancho y alto. ¡Ale! Mira, entonces podemos considerar cuántos cubos tiene de largo, cuántos de alto y cuántos de fondo. A ver, María, dinos entonces cuántos cubos viste que forman ese prisma. Entonces, vemos que de frente hay dos cubos. Sí, es cierto. Y desde esta imagen que se ve aquí, hacia la parte de atrás, tiene otros dos cubos. ¡Tienes razón! Y también se aprecia que desde su base hasta la parte de arriba hay cuatro cubos. Muy bien, entonces, con lo que observaron podemos proponer que es un prisma que tiene una base formada por dos cubos en el ancho, dos en el largo y cuatro en su altura. Son cuatro niveles entonces. Su volumen entonces podría ser... Ah, yo sé, maestra, yo sé. Su volumen es de dieciséis cubos. ¡Oh! ¡Órale, qué rápida! Maestra, ¿y lo podemos comprobar? Por supuesto que sí, Ale. Veamos la imagen que muestra el prisma ya destapado. Para que comprobemos lo que nos dijo María. ¡Es verdad! María tenía razón. El prisma tiene dieciséis cubos iguales. Maestra, y como otro reto de imaginación, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahora es tiempo de pasar al desafío sesenta y nueve. ¿Qué pasa con el volumen página 128 de nuestro libro de desafíos? Ese sería un reto más. Presten atención a lo que se plantea. María, ¿les puedes leer la consigna, por favor, y las preguntas? Por supuesto, maestra. Dice... En parejas, consideren los siguientes prismas para responder las preguntas. Tomen en cuenta que un obstáculo impide ver parte de los prismas. Inciso A. ¿Cuál podría tener un volumen equivalente a dieciocho cubos? Muy bien. Analicemos lo que nos solicita el inciso A. ¿Cuál podría tener un volumen equivalente a dieciocho cubos? Y para comprender la situación, he traído estos cubos que tenemos aquí. Maestra, hablando de cubos, ¿sabe qué? Yo recordé que tengo varios cubos en mi casa que nos pueden servir. Voy corriendo por ellos para seguir trabajando, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, cubos! Ay, Alejandra, te me fuiste. Se fue y no me dio tiempo de decirle que no necesitamos más cubos. Solamente necesitamos considerar que los cubos azules representan a los cubos que forman el prisma morado. Pero aquí vamos a tener más cubos para trabajar todo lo que nos indica el libro. Muy bien. Entonces, usaremos los cubos de color naranja para representar precisamente los del prisma naranja que vienen en el libro. Muy bien. Así es. ¿Cuántos cubos necesitamos para formar cada prisma? ¿Y de qué manera lo podemos saber? Pues, si uso la estrategia de contar los cubos que forman el prisma, tanto en su base como por su altura, podemos decir que en el caso del prisma anaranjado, que su base está formada por cuatro cubos y mínimo tiene dos niveles. Entonces, va a estar formado en total por ocho cubos. A ver, vamos a hacerlo. Por ocho cubos con el naranja. Sí. ¿Cuántos de base? Dijimos que tiene dos de ancho y dos de largo. Ajá. Y luego dijo que por lo menos dos de altura. ¿Verdad? De altura. Muy bien. Ya lo tenemos. ¿Y cómo estará formado entonces el prisma morado? El morado vemos que tiene en total seis cubos, porque tiene dos de largo y vemos que tiene tres de ancho. Uno, no, tres de profundidad. Dos del... Así. 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 Bien. Y vemos que de altura también tiene mínimo dos niveles. Entonces, con estos cubos azules voy a poner el siguiente nivel. Y así vemos que tiene en total, hasta este momento, doce cubos. Ajá. Entonces, me parece que estás haciendo un buen análisis. Te propongo registrar esas dimensiones en la tabla. Ah, y ve que tenemos aquí atrás nuestra tabla. Como las que hemos estado utilizando en clases anteriores. Ajá. Entonces, registramos que el naranja quedó de largo dos. Aquí le voy a poner primero naranja. Prisma naranja. Muy bien. Na-ra-n-ja. Y tenemos que de largo eran dos. Dos. Muy bien. De ancho también dos. Dos. Y de altura dos. Por lo tanto, se formó con ocho cubos. Ajá. El morado. Mo... Morado. Ajá. Quedó con dos de largo. Ajá. Tres de ancho o profundidad. Dos de altura. Y este se formó por doce cubos. Ajá. Muy bien. Sí. Ahora, con base en estos datos, tratemos de dar respuesta a las preguntas del desafío. ¿Cuál de estos dos prismas podría tener un volumen equivalente a dieciocho cubos? Maestra, pues si agregamos un nivel más de cubos a cada prisma, entonces tendríamos que el naranja mediría dos por dos por tres. A ver, agrega el otro nivel, por favor. A ver, agrega el otro nivel, por favor. Sí. Entonces te voy a poner aquí este otro dos y estos otros dos. Y así ya vemos que en total tiene doce cubos. Mientras que si de este lado le voy a poner estos de color verde, o como amarillo más bien. Ese sería nuestro prisma original morado. Ajá. Y si le vamos agregando, vemos que en total al ponerle un tercer nivel, porque ahora tiene dos por tres por tres, aquí ya vamos a tener dieciocho cubos en total. Muy bien, ya encontraste estas nuevas dimensiones. Te invito a que las registremos, por favor. ¿Te dicto, María? Ajá. Entonces volvemos a colocar el prisma naranja o anaranjado. Naranja. Y ponemos dos de largo. Seguimos conservando el largo. Dos de profundidad o ancho. Ajá. Pero ahora le aumentamos un nivel, ahora son tres. Tres. Por lo tanto, los cubos son doce. Y el morado, que conserva dos de sus dimensiones. Dos de largo. Tres de ancho. Le aumentamos un nivel a tres. Y ahora tenemos dieciocho cubos. Ajá. Muy bien. Veamos. ¿Crees que para el caso del prisma color naranja exista un número entero de cubos para la base y la altura, cuyo volumen sea dieciocho? Para investigarlo, se me ocurre que podemos agregar un nivel más de cubos al prisma anaranjado y de tal manera que ahora sus dimensiones serían dos por dos por cuatro. Le voy a poner estos amarillos. Ahí ya le aumentamos un nivel más. Un nivel más. ¿Y cuál será su volumen con este nuevo nivel? Con este nuevo nivel vemos que ahora tiene un total de dieciséis cubitos de volumen. Ok. Vamos a registrarlo en la tabla. Ajá. Porque ya le cambiamos el nivel. Otra vez prisma naranja. Largo dos. Ancho dos. Ajá. Le aumentamos un nivel. Ahora es cuatro. Y en total ahora tenemos dieciséis cubos. Ajá. Ajá. Sí. Ok. Pero sigue siendo un volumen menor a dieciocho cubos. Ajá. Y si vuelvo a agregar otro nivel de cubos, ahora el prisma va a medir dos por dos. Y si le agrego el siguiente nivel, ahora va a quedar veinte. Ahí está. Tendríamos dos por dos por cinco, lo que nos va a dar veinte, ¿verdad? Efectivamente. Ahora el volumen es mayor. A ver, vamos a registrarlo con el cambio que le hicimos al naranja otra vez. Y le ponemos aquí naranja. Conserva su largo dos. Dos. Dos de ancho. Y le aumentamos un nivel cinco. Y la cantidad de cubos es veinte. Veinte. Muy bien. Se pasó. Ya lo tenemos registrado exactamente. Sí. Y ya vimos que no nos da dieciocho el volumen del prisma anaranjado. En conclusión, el prisma anaranjado sí podría tener o tiene un volumen de dieciocho cubos. Y el prisma anaranjado no, ¿verdad? Así es. Ya vimos que el anaranjado no podría ser. Y me parece que en casa los estudiantes también encontraron la respuesta que acabamos de compartirles. Ahora apóyame, María, con la lectura del inciso B. Sí, dice así. Si la altura de ambos equivale a cuatro cubos, ¿cuál es la diferencia entre sus volúmenes? ¿Cuál prisma creen que tiene mayor volumen y por qué? Vamos a observar. Vamos a hacerlo. Pongamos cuatro de altura a cada uno. Muy bien. Entonces, a este hay que quitarle. Sí. Para que nada más le queden cuatro. Cuatro. Listo. Dos, cuatro. Muy bien. Y allá le aumentamos un siguiente nivel. Un siguiente nivel. Le voy a poner aquí tres de este lado. Y aquí. Listo. Ahora sí, los dos prismas tienen cuatro de altura. Ajá. Pues yo creo que el morado, porque tiene tres de ancho, tres cubitos de ancho, mientras que el prisma anaranjado solo tiene dos cubitos de ancho. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de ancho y largo del prisma morado? Pues este tiene tres de largo por dos de ancho y cuatro de altura. Y las dimensiones del prisma anaranjado. Pues son dos de ancho, dos de largo y también cuatro de altura. Ok. Ya que tenemos las dimensiones, las medidas de sus dimensiones, ahora calculemos su volumen. María, ¿me ayudas en el pizarrón a registrar estas nuevas medidas que encontramos? Sí. En la parte de abajo de la tabla. Muy bien. Ponemos morado. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner morado. Ponemos dos de largo. Dos de largo. Tres de ancho. Tres de ancho. Pero ahora de altura, cuatro. Cuatro. Muy bien. Y tenemos que de volumen tiene... Veinticuatro cubos. Muy bien. El naranja lo registramos y conserva dos de largo, dos de ancho y cuatro de altura, porque los igualamos en altura. Y esto nos va a dar... Ah, pues ya lo habíamos puesto además arriba. Dieciséis cubos. Bien. Estas son las medidas que tienen ahora estos cuerpos geométricos de volumen. Y vemos que el prisma morado tiene mayor volumen y la diferencia entre el volumen de ambos prismas es de ocho cubos. Bien, quedaría de la siguiente manera. Tres por cuatro por dos igual a veinticuatro cubos. En el caso del prisma morado. Para el prisma anaranjado serían dos por dos por cuatro igual a dieciséis cubos. ¿Recuerdas que hace un momento también obtuvimos este volumen? Ajá. Ok. Prestemos atención al inciso C. María, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, maestra. Si duplican el número de cubos a lo ancho de cada cuerpo, ¿en cuánto se incrementa su volumen? Pensemos. ¿Cómo podemos proceder para contestar la pregunta del inciso C? Pues haría algo semejante a lo que hicimos en el inciso A de agregar otros niveles de cubos. Sí, es una buena estrategia. Tomar como referente los prismas que ya hemos armado. Entonces dime, ¿cuáles serían las nuevas dimensiones del prisma morado si se duplicó el número de cubos que tiene de ancho? Si de ancho tenía tres cubos y si lo duplicamos, ahora tendría seis. Y entonces, usando las medidas que tenemos registradas en la tabla, tenemos que una posibilidad es que mida dos cubitos de largo, seis de ancho y cuatro de alto. Y entonces, si multiplicamos todo eso, tendríamos cuarenta y ocho cubos de volumen en total. Muy bien. Si de medir veinticuatro cubos al principio aumentó al doble también su volumen, veamos un ejemplo con el prisma anaranjado. Ah, en ese caso quedan dos de largo. Sería el doble de ancho, entonces serían cuatro de ancho porque duplicamos de dos y cuatro de altura. Entonces, fue la que utilizamos en el inciso B, entonces vemos que el volumen es de dos por cuatro por cuatro, lo que nos da un total de treinta y dos cubos de volumen, que también es el doble del volumen original. Entonces, tenemos que duplicar una de las tres dimensiones de los prismas y el volumen del prisma también se duplicó. Es verdad, pero creo que tendríamos que probarlo, ¿verdad? Sí, lo tendríamos que probar. Una manera de hacerlo sería ahora duplicando el largo de cada prisma y conservar las otras dimensiones. Ah, maestra, es cierto que las respuestas de estos incisos requieren de imaginación espacial. Y ya que los alumnos pueden imaginar cómo se verá el prisma con la variación de la medida del ancho, pero también requiere de mucha reflexión. Exactamente, tienes toda la razón. La imaginación nos ayuda a dar respuestas en este desafío y también la reflexión que hagamos alrededor de lo que nos plantea el problema. Finalmente, el inciso D nos pide duplicar la medida del largo y del ancho de cada prisma para decir en cuánto creen que aumenta el volumen original de cada uno. ¿Cuánto estimas que aumente el volumen? Pues yo creo que va a aumentar el doble del doble. Pues para comenzar a investigarlo, les propongo seguir la estrategia anterior y usar también una tabla donde registren los valores que van dando a cada dimensión. Por ejemplo, para el caso del prisma anaranjado, tenemos que el original era 2 por 2 por 4. Y si se ha duplicado el ancho y el largo, quedaría 4 por 4 por 4 y entonces eso nos daría un total de 64 cubos. Excelente María, muy bien. Recuerden que para obtener el volumen de un prisma, puede realizarse el conteo de cubos iguales que conforman cada nivel o multiplicar las dimensiones de largo, ancho y alto del prisma. Así es. Y en casa pueden imaginar más prismas y obtener su volumen. Y pueden comprobar el valor de su volumen si utilizan cubitos y arman el prisma. Muy buena recomendación. Y si tienen oportunidad, comenten todo lo que hicimos aquí con algún compañero o compañera, con su maestra o maestro. Así es. Maestra Diana, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias alumnas y alumnos. Gracias por estar en la sesión y su disposición. Muy amables por ella. Muchas gracias María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué pasa con el volumen? de matemáticas de sexto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en nuestro coche, en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos. Haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Bien. Mantén ahí la posición. Muy bien. Así. Bien estirado. 3 segundos más. Ah. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos. Respiramos. Exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos enfrente. Y derecha. Izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Momento de jugar, tiempo de contestar, aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar, hay cinco segundos, vamos a contestar. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, escucharán la pregunta del día de hoy y deberán elegir la respuesta que crean sea la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! La pregunta es de ciencias. ¡Comencemos! La anatomía es una ciencia. ¿Qué estudia esta ciencia? A. La salud. B. Las enfermedades. C. El cuerpo humano. La respuesta correcta es C. El cuerpo humano. Anatomía es una palabra de origen griego que significa cortar o separar. La anatomía se inició precisamente diseccionando cuerpos. Es por esto que es la ciencia que estudia el cuerpo humano. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué estudia la anatomía, sabrás que la respuesta correcta es el cuerpo humano. Esperamos que con la pregunta de hoy hayan adquirido un conocimiento nuevo. Y recuerden, para evitar enfermedades es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. ¡Hasta la próxima! ¡Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto! Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma. 6. De 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.